La capital ucraniana y los municipios de la región de Kiev que estuvieron ocupados por los rusos tratan de recuperarse de la invasión. Han vuelto la luz y el agua, el tren entre Bucha y Kiev ha empezado a prestar servicio y también hay ya autobuses desde el bombardeado Gostomel. En la ciudad de Kiev, según su alcalde, viven ya dos millones y medio de personas y una vez pasado el 9 de mayo y sus días previos, en los que las calles estaban desiertas, ya se ven coches, incluso atascos y gente que toma algo en los bares cuando suenan las sirenas antiaéreas. Eso sí, sin alcohol desde las 4 de la tarde y con toque de queda a las 10 de la noche. El tejado del centro comercial Lavina, el más grande de Ucrania, fue destruido por un misil. Esta semana ha reabierto aunque los operarios siguen reparando los daños. El servicio de trenes que conecta Bucha y Kiev cerró el 24 de febrero cuando estalló la guerra y reabrió el 8 de mayo, aunque antes había 35 trenes por sentido y día y ahora solamente hay dos, uno a primera hora de la mañana y otro por la noche. Hay quien toma el autobús de Gostomel a Kiev solo para ir al mercado, como Natalia, una anciana de 79 años que se quedó en el municipio durante la ocupación junto a su marido y su hijo. Nunca quiso bajar al refugio antiaéreo. Se escondía bajo las mantas y esperaba a que cesara el ruido.